Estamos en víspera de Navidad y esto es para que todo cubano se dé cuenta y abra los ojos. No lo estoy haciendo por otra cosa, lo estoy haciendo para que ustedes ya se den cuenta de todo de una vez. En una tienda donde estamos en víspera de Navidad. Mientras a ustedes lo están reprimiendo, mientras a ustedes le están dando golpes, mientras ustedes están bajando la cabeza, miren, ustedes creen que no era para que estuvieran ahora así, en libertad, con economía, con democracia, esperando Navidad como se debe, como espera todo ser humano. Entonces abre los ojos, no más represión, no más miseria, no más hambre, no más destrucción. Eso es lo que da la revolución, la supuesta roboilusión. Despierta cubano y vamos a acabar de una vez con todo esto.